Mi gente, el cacho está bajito. Esta es la historia de la canción Se Te Hizo Tarde de Felipe Peláez que lo cantó el jirguero de América, Jorge Oñate. Y es que esta canción, como muchas otras, también fue inspirada por una traición. Pero a diferencia de nosotros, los artistas tienen este gran privilegio que ellos pueden convertir su sufrimiento en canciones y las canciones en dinero. En otras palabras, ellos ganan dinero por sufrir, no como el resto de nosotros que tiene que mamá cacho gratis. Para aquel entonces, Felipe Peláez era un muchacho que acababa de llegar a Bogotá. Estaba estudiando comunicación social. Vivía en el barrio Palermo de Bogotá y tenía una novia, Ibaguereña, que vivía en Chapinero. Pues hasta ese momento, las cosas iban muy bien. Era la primera vez que el joven Felipe Peláez tenía un noviazgo formal. Tenían siete meses de relación. Y precisamente por esa razón fue que el hombre le metió toda el alma a la relación. Sin embargo, cuando fueron pasando los días, él empezó a notar que su novia estaba un poco extraña. Un poco extraña como que... Un poco extraña como que estaba empezando a cambiar su conducta y él no sabía que estaba pasando. Pues ya las expresiones de afecto habían cambiado mucho. Esto nos recuerda una parte de la canción que dice... ¿Cuántas veces yo esperaba y no llegaba un te amo? ¿Cuántas veces yo esperaba y no llegaba un te amo? ¿Cuántas veces yo quedaba con las ganas de un beso? ¿Cuántas veces yo esperaba que me dieras la mano? ¿Cuánto tiempo yo ocultaba en soledad y tormento? Y eso no lo sabes tú. Como podemos ver, Felipe no la estaba pasando muy bien. Así que tomó una decisión radical. Un día, en que se suponía que no debía ir a visitarla, fue hasta su casa de sorpresa. Se acuerda muy bien Felipe Peláez que era un jueves a las diez y media de la noche. Cuando llegó hasta la casa de ella, la vio donde iba saliendo muy arreglada, vestida y perfumada. Y se estaba subiendo el carro de alguien más. Él la abordó, obviamente sorprendido, y le preguntó que qué pasaba. Y entonces fue cuando le cayó la del disco de Silvestre. Ella estaba muy confundida y no sabía cómo explicar las cosas, pero ya todo estaba muy claro. El tipo del carro nunca se bajó y ella no desistió de la idea de montarse el carro. El tipo tiene un carro muy lujoso y que además estaba en séptimo semestre de la carrera. Con el dolor de su alma, Felipe Peláez tuvo que aceptar la situación y le dijo Ábrete, ya no hay nada que hacer aquí. Ella dio la vuelta, subió al carro y se fue. Y él se quedó en la acera con el corazón roto y el mundo se le vino abajo. Después de eso regresó a su casa y durante varios días lloró de la tristeza y la decepción. Sin embargo, esta tristeza terminó siendo la inspiración de la canción Se te hizo tarde. Compuso la canción y se la dio al jilguero de América, Jorge Oñate, quien la cantó de forma magistral y se convirtió en todo un éxito. Esta historia nos recuerda que todos somos humanos y que en este mundo nadie está exento del cacho. No importa si eres un compositor vallenato, cantante o estudiante de comunicación social. Nos vemos.